Pepe Santas y Conchita Bona tenían el boleto 56.416 de la joyería Lanzis, el del segundo premio del sorteo de los 6.000 euros organizado por la Asociación de Comerciantes de Tarazona. El matrimonio está muy contento. Hombre, es una ilusión que no esperas y entonces lo trascendente de sí mismo no es la importancia del premio, es que te ha tocado algo que te hace ilusión porque has participado todos los años desde que se inició la campaña. Hemos tenido un comercio anteriormente y lo que menos esperas es que te venga una sorpresa de este tipo. Han tenido que transcurrir cuatro días para que aparecieran los ganadores del segundo premio. Se han hecho esperar. Bueno, pues no sé, es que siempre piensas que no te va a tocar, ¿no? Y yo no me acordaba que no había comprado efectivamente nada, pero mi hija fue la que me dijo, mamá, que estuvimos a arreglar un reloj y Ana nos dio boletos. Entonces, ayer al mediodía fuimos, miramos y teníamos el premio. Y fue de una gran alegría, por eso nos hemos hecho de rogar. Eso que piensas que no te toca y que no habíamos comprado una cosa así un poco trascendente como para que te acordaras. Eso así fue y vamos, que estamos súper, súper contentos. Aunque da igual que sea el primero, que sea el segundo, aunque sea una poca cosa, siempre te ilusiona que te toque algo. El premio consiste en seis vales de 50 euros cada uno para gastar en seis establecimientos de la campaña. Y ya hay algunas ideas. Yo, como somos muy participativos en la familia, lo vamos a distribuir entre los hijos y nosotros, un pequeño detalle para cada uno. Yo, como tengo mi vicio del tabaco, ya tengo claro que dos cartones de tabaco es la parte que a mí me toca. ¿Y tú? Bueno, pues yo he pensado que algo les compraré aquí a Ana, donde nos ha tocado la joyería, claro. La afortunada ganadora quiere reconocer la labor que realiza la ACT, algo que conoce muy bien ya que su marido formó parte de la anterior junta directiva. Respecto a la asociación, pues que la vivimos muy de cerca, porque Pepe estuvo colaborando en los principios de esta nueva etapa de la asociación. Y no sé, pues que valorar, quiero valorarles todo el esfuerzo que hacen, que a veces no se conoce. Están desinteresados y no se meten ahí muchas horas y con mucha ilusión y lo quiero valorar, porque lo he vivido muy de cerca. Y para los que están ahora, pues quiero que les llegue eso y para que la gente también se entere, que a veces eso no se ve. Desde la asociación de comerciantes se muestran satisfechos porque no querían que se quedase desierto el segundo premio. Por fin ha salido ya el segundo premio, se ha hecho esperar un poco más porque nos enteramos ayer por la tarde que el premio que habían entregado en joyería Lancis, pues ha correspondido a Conchita Bona y Pepe Santas. También son un matrimonio muy conocido en Tarazona porque hasta hace poco, hace escasamente seis meses, que tenían un establecimiento comercial. Y bueno, y Pepe pues también ha sido miembro de la junta directiva anterior y una persona muy participativa. En la joyería Lancis también se muestran encantados de haber repartido suerte aunque no sea el primer premio. Bueno, la verdad que es muy agradable entregar aunque sea un segundo premio y más a una persona amiga, compañera de la anterior junta y que al final es un amigo. Lo de menos es que sea un segundo, no habíamos dado en otras ocasiones, pero es una campaña que nos gusta. Nos gusta participar, a la gente le gusta que le des boletos y bueno, bien, es motivar un poquito, está bien. Además, la Asociación de Comerciantes de Tarazona recuerda que todavía hay tiempo para participar y votar en la tercera ruta de escaparates. Hasta el día 4 de diciembre se puede votar en los establecimientos que están participando en el curso de escaparatismo. Y bueno, hay que hacer la ruta de escaparate y votará al que mejor nos guste. Entonces, pues en esta tercera ruta el premio consiste en 200 euros que se sorteará entre las personas que participen. Y bueno, pues suerte para todos y a participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!